Cuarta y última hora de información, cerrando esta semana en la mañana de Canal 26 y es tiempo de abrir el plano internacional, compartimos el siguiente resumen de noticias. Alá y Fadi son sólo dos de las decenas de miles de gazatíes que han sido expulsados de sus hogares por la violencia israelí. Se han visto obligados a abandonar su país, sus familias y sus medios de vida. En el Cairo han tenido que reinventarse para sobrevivir y soñar con el futuro, en un país donde oficialmente no existen y no pueden acogerse como refugiados. Alá al-Hadad, arquitecta y madre de dos hijos, recuerda su travesía como un capítulo insoportable, con más explosiones que recursos básicos. Sólo queríamos que los niños durmieran, dice. El relato de los gazatíes en Egipto, unos 100.000 según diferentes estimaciones, está plagado de silencios por el horror, el drama y la ambigua situación en la que se encuentran. Si bien la población los ha recibido con los brazos abiertos y con simpatía, en lo que se refiere a las instituciones, las tornas cambian. Para Egipto, recibir a gazatíes como refugiados es aceptar las imposiciones del sionismo para, tal y como ellos dicen, limpiar Gaza de palestinos. Implica un peligro estratégico en la península del Sinaí, que se podría convertir en una base para ataques contra Israel y podría ayudar a generar un caldo de cultivo para el desarrollo de grupos radicales. Además, Egipto, que vive una acuciante crisis económica y ya recibe millones de refugiados de otros conflictos, como los de Sudán, Yemen o Siria, no tiene los recursos para asimilarlos. Allah coordina ahora un taller artesanal donde, junto a decenas de mujeres gazatíes, se reúnen para tejer a mano bordados que preservan su patrimonio cultural y cuentan la historia de Palestina. Son imágenes del aterrizaje este jueves en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid del primer avión militar enviado a Libano y en el que han sido evacuadas unas 204 personas desde Beirut. Unas horas más tarde llegaba un segundo avión con unos 40 ciudadanos. Con este segundo vuelo, el gobierno ha evacuado ya a más de 240 personas, de las que unas 190 son españolas y unas 40 libanesas. ¡Gracias!